¿Quién de nosotros no persigue en su vida objetivos con fines clave y específicos? De hecho, son estos los que nos dan sentido y propósito al vivir. Sin embargo, pudiera también pasarnos que mientras perseguimos esos objetivos, perdemos de vista lo que está a nuestro alrededor y lo que vamos encontrando, que pudiera ser tan bueno o mejor que esos objetivos que nos hemos propuesto. Sobre esto les leo un párrafo de Siddhartha, de Hermann Hesse. Cuando alguien busca, continuó Siddhartha, fácilmente puede ocurrir que su ojo solo se fije en lo que busca, pero como no lo haya, tampoco deja entrar en su ser otra cosa. No puede absorber ninguna otra cosa, pues se concentra en lo que busca. Tiene un fin y está obsesionado con él. Buscar significa tener un objetivo. Encontrar, sin embargo, significa estar libre, abierto, no tener ningún fin. Tú, venerable, quizá eres realmente uno que busca, pues persiguiendo tu objetivo no ves muchas cosas que están a la vista. Persiguiendo nuestro objetivo, puede que perdamos de vista lo que está a nuestro alrededor, que puede ser también maravilloso. ¿Captaste la diferencia entre buscar y encontrar? ¿Captaste la diferencia entre buscar y encontrar? Bien.